Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, ¿queréis saber los requisitos o la fórmula para que se cumplan vuestros deseos para que se materialicen en esta experiencia terrenal? Bueno, pues aparte de trabajar con nuestra mente simbólica, con por ejemplo ejercicios cuánticos o rituales, llámalo como quieras, con mucho simbolismo para, digamos, trabajar con los bloqueos y desbloquear nuestra mente, para eso hacemos tantos ejercicios cuánticos y muchos de ellos, ya sabéis que para ellos tengo mi velita, la velita Miss López, que la podéis encontrar en Amazon y que la verdad es muy, muy bonita. Bueno, esto es, digamos, lo primero. Lo primero es desbloquear nuestra mente para que de esa manera absorbe, es pura lógica. Es incluso cuando se puede aplicar a todo, incluso si te quieres poner un maquillaje o poner X cosas en la cara, pues primero tendrás que limpiar, ¿eh? Siempre primero hay que limpiar, ¿eh? O igual que si quieres limpiar la casa, si quieres ordenarla, primero hay que limpiarla, hay que, digamos, desbloquearla, ¿no? Entonces, pues igual pasa con la mente. La mente tiene muchos bloques, nuestra mente simbólica, con el subconsciente del que está formado parte, del que forma parte el 95%, es muy simbólica, por lo cual hay que trabajar los bloqueos, ¿eh? Para desbloquearlos, ¿vale? Bueno, habiendo dicho eso, hay que también ser claro que verdaderamente para conseguir las metas, pues bueno, pues para realmente que se puedan cumplir en este plano, digamos, en esta experiencia terrenal que estamos viviendo, pues existe una fórmula, una fórmula que se aplica en los negocios, sobre todo, pues si quieres, por ejemplo, si quieres que un negocio funcione, pues tienes que tener verdaderamente una meta muy clara, ¿no? Bueno, pues eso se aplica en los negocios y también se puede aplicar a nivel transversal en otros aspectos de tu vida a nivel privado, ¿no? Y es, digamos, la manera en que podemos trabajar de esta manera, co-creando con el universo para materializar nuestros deseos, ¿eh? Vale, entonces, esta fórmula se llama SMART, SMART, S-M-A-R-T, ¿eh? Y, bueno, en sí, en sí la palabra, pues en inglés significa listo, SMART, ¿no? Bueno, pues los requisitos para que tu deseo se pueda cumplir, o sea, las probabilidades aumenten mucho, ¿eh? En gran medida para que la ley de probabilidad aumente, ¿eh? Bueno, pues el ratio de probabilidad es necesario que tu deseo primero uno sea específico, specific en inglés, vale, que sea muy específico, específico, que esté claro, que lo hayas definido y para ello hay que primero imaginártelo, utilizar la visualización, pero visualizarlo de forma concreta, ¿eh? Pues tener tu objetivo, tu meta muy clara, muy, muy clarita, ¿eh? Incluso yo diría que se puede aplicar casi a todo, ¿eh? Quizá para el tema de amoroso, pues ya estamos hablando de dos, pero sobre todo en temas en que dependan más de ti, ¿eh? No de, digamos, del deseo de otra persona, quizá se puede aplicar menos, pero en el hecho de desear, ¿no? A lo mejor cosas más materiales en las que estés implicada tu deseo, ¿eh? Principalmente, pues sí es importante que tengas tu objetivo bien claro, ¿eh? Bien claro. Número uno, que sea muy concreto. El segundo punto, ¿eh? Aparte de específico, es M de medible, ¿eh? Que se pueda medir, o sea, no solamente decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero dinero, yo quiero amor, no. Aparte de eso, también es importante para que la probabilidad aumente, es que tu deseo sea cuantificable, de una manera cuantitativa, ¿eh? Bueno, pues yo, pues por lo menos, tener la visión clara, ¿eh? Estás aumentando las probabilidades, eh, ya no solamente quieres dinero, sino que quieres esa cantidad específica, una cantidad específica. Pero ojo, punto número tres, esa cantidad debe de ser alcanzable. Por eso, en este punto es tan importante que hayamos trabajado con, digamos, la desprogramación de nuestra mente y de, digamos, programar nuestra mente hacia lo que es el automerecimiento, ¿eh? Porque si no, alcanzable va a ser muy pocas cosas, ¿no? No nos vamos a sentir merecedores, mientras que si nos sentimos merecedores, eh, podemos poner una meta más alta. Entonces, esa meta tiene que ser alcanzable, relativamente, o sea, tiene que ser una meta alcanzable. Cuarto punto, al mismo tiempo, ¿eh? Y ahí está, digamos, conjugando con este punto de alcanzable, es que sí, alcanzable sí, pero también tiene que ser relevante, o sea, tiene que ser importante, sustanciosa, eh, no llega con que sea, oh, demasiado fácil. Tiene que ser lo suficientemente challenge, desafiante, para que pongas tu energía en ello, ¿no? Tu enfoque. Eso es muy importante también, por eso tiene que haber un equilibrio entre que tu meta sea alcanzable y sea también, eh, relevante, lo suficientemente importante para que tengas que esforzarte por ella, ¿eh? Vale. Muy bien, eso es muy, muy importante. El equilibrio siempre. Y ya el último punto, para que tus metas, eh, el ratio de probabilidad aumente, según la ley de la atracción, y, eh, según la vida, yo diría, porque yo creo que es pura lógica, es que pongas también tu meta en un tiempo definido, eh, claro, ¿eh? En una, con una fecha, ¿eh? Límite, un, digamos, un deadline, ¿no? Entonces, eh, eso, esto, todo esto, hacerlo según esta regla, SMART, eh, aumenta, eh, de forma sustanciosa las probabilidades de que nuestras metas, eh, se, se consigan. Eso sí, previamente habiendo trabajado con nuestra mente subconsciente, eh, que es simbólica, ¿eh? Bueno, entonces, eh, un ejemplo de ello es, eh, un mal ejemplo sería decir, yo quiero dinero, porque es, bueno, es tan indefinido, que si veis, es indefinido, es, eso, sobre todo indefinido, ya para empezar, ya no valdría esa, esa, esa meta, esa apuesta de, de meta, ¿no? Tendría que ser mucho más definido, yo quiero, eh, por ejemplo, 50.000 euros, eh, eh, antes de que acabe el 2019. Bueno, pues eso ya es una meta clara, eh, con una cifra, una cantidad medible, eh, pues dependiendo del caso alcanzable o no, depende de cada caso, pero a lo mejor al mismo tiempo, pues, eh, a lo mejor lo suficientemente challenge o desafiante como para que tenga que poner el foco de atención en ello, eh, y en un tiempo determinado. Entonces, eh, seguid esta regla, la regla del SMART, eh, específico, medible, alcanzable, relevante y en un espacio de tiempo concreto, eh, y así ya veréis, eh, que verdaderamente la probabilidad va a multiplicarse, el ratio de probabilidad se va, eh, a multiplicar y para conseguir nuestros deseos. No solamente puedes confiar en el, en el, bueno, en el desbloqueo, eh, sino que también hay que trabajar con, eh, con la acción, eh, que eso ya sería, pues, lo que hace que verdaderamente llegues a conseguir tus metas, eh, o sea, massive action, como dice Tony Robbins. Bueno, pues nada, entonces, eh, os dejo el enlace también de, de la vela, que está muy bonita, la verdad, huele muy bien, aquí también la tengo, y, eh, si os ha gustado, ya sabéis, me encantaría que le dieras un like, like, y si no estás suscrito al canal, pues me encantaría que os suscribierais, y si tenéis alguna pregunta, me podéis mandar un mail a youtube, arroba mislópez.se, y también, yo os lo agradecería muchísimo, si, eh, pues queréis patrocinarme, eh, de alguna manera, apoyarme, eh, pues con los Patreon, que os dejo en el enlace abajo, eh, y de esa manera, pues podéis hacerme consultas ya mucho más específicas, eh. Bueno, ya sabéis que yo soy terapeuta holística, he estudiado Derecho y Sociología en la Universidad de Estocolmo, y, bueno, estoy aquí para, eh, bueno, y aparte eso, eh, terapias, eh, cuánticas, eh, muy interesante, bueno, eh, nada, os dejo, y nos vemos pronto, hasta luego, chao.